Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí estoy yo lavando los biberones del bebé y quiero mostrarles una cosa tan interesante, donde le doy medicina al bebé, bueno ya desde ayer le estuve dando medicina porque ustedes vieron que lo llevé al médico y pues lo inyectaron y todo eso, y la doctora le recetó acetaminopé, pero yo había comprado un kit de cortabunas y todo eso y en eso venía este pepito, miren, miren que cosa tan chiquitita, es como un pepito pero pequeño y van a creer que esto sirve para darle medicina a los bebés, miren, y aquí le estuve dando la medicina a él y se la tomó bien rápido, y pues ahorita lo estoy lavando porque hay que lavarlo y bien interesante, miren que chiquitito para la medicina, muy práctico, muy fácil y la verdad, como ellos están acostumbrados a tomar de este medicamento, de este tipo de mamadera, no sé cómo les dicen ustedes, entonces es bien fácil y se los quería mostrar, miren, en vez de estar ahí con otras cosas, cucharita y todo, bueno aquí ya los tengo lavados todos, miren son los que tengo y son los útiles que ahorita está él utilizando y se adapta muy muy bien chicas, les recomiendo bastante este tipo de pepes, los encuentran en la Walmart, a veces están en la road más barato, pero en la Walmart de seguro están ahí y en Target, o si no los pueden comprar online, verdad, entonces estos pepes son muy muy buenos, vean ahorita le estoy lavando la ropita de él y estoy utilizando este jabón que es muy bueno, miren y huele bien rico y en la casa pues solo a él le lavamos la ropa con este tipo de jabón, porque estuve utilizando otro tipo de jabón y le pegó como alergia y todo eso, pero con este no chicas, así que este es el que estoy utilizando y ahorita voy a meter la ropa a la, a secar, y ya lo vamos a poner a secar y solo le voy a poner 20 minutos, que va a ser mucho porque solo es ropa de niño, pero voy a estar pendiente, voy a poner 20 minutos porque ya cuando está para aquí ya está como no caliente sino que como fresco, entonces aquí siempre lo pongo yo, cuando es ropa de bebé, verdad, y pues vamos a pucharle, bueno chicos y chicas aquí pues estoy recogiendo estos trastes que estuvieron lavando los hijos grandes y pues este aquí los estoy ordenando, poniéndolos en su lugar como pueden observar acá y pues también voy a estar limpiando un poco la cocina, el piso que todos los días hay que estarlo limpiando porque esto sucede cuando uno tiene este tipo de pisos, miren aquí pueden ver ustedes cómo está de bien sucio, y gracias ¿Está chulo? Bueno chicas, aquí estoy yo en la casa ya hice un poquito de oficio ya el niño tomó biberón ya me pude arreglar un poquito miren, me estuve pintando las uñas ahorita miren me las puse de amarillito y pues aquí estoy cuidando al bebé haciendo oficio un poquito y quería arreglar mi cuarto porque siempre lo ordeno porque se llena de polvo y todo eso y siempre muevo las cosas pero ahorita estoy pendiente del niño y voy a estar más tarde arreglando lo que sería mi cuarto limpiando y todo eso porque se llena demasiado de polvo y ese polvo le hace daño al niño y pues aquí y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video